Siete de la mañana, treinta y seis minutos, a partir de ahorita iniciamos con nuestra sección La Clave Política, hablando de política durante el fin de semana, hubo muchos movimientos, muchas carreras por parte de los candidatos y precandidatos por el momento. Recordemos que precandidatos son los que están inscritos ante el partido político y que están esperando que les den el respectivo aval. Y ya candidatos son los que tienen avales, en este caso a la gobernación de Arauca, como lo tiene Albeiro Banega Osorio por Fuerza de la Paz, también lo tiene ya Renson Martínez Prada, lo tiene por el Partido Liberal Colombiano, también el señor Reyes ya tiene aval para candidato a la Alcaldía de Arauca y también Eiana Galeano tiene ya aval por parte del Partido Liberal Colombiano para ser candidata a la Alcaldía de Arauca. Solo le falta a los señores que tienen el aval, es asistir a la registraduría, inscribirse, o ya lo pueden hacer a través de las plataformas que tiene la registraduría para que los candidatos se inscriban allí mediante vía virtual. Varias movidas políticas se vieron el fin de semana en el departamento de Arauca. También se conoció por parte de un grupo grande del Pacto Histórico que le da el total respaldo a el doctor Manuel Calderón. El Pacto Histórico dice en un comunicado lo siguiente, comunicado a la opinión pública, el Comité Político Departamental del Pacto Histórico de Arauca en reunión del pasado 24 de junio en Arauquita definió por consenso de los partidos que los integrantes que lo integran a la candidatura del doctor Manuel Calderón Sánchez como candidato único de nuestra colectividad a la gobernación del Departamento de Arauca para las elecciones del 29 de octubre del 2023. Dice el comunicado, estamos seguros, el doctor Manuel Calderón tiene talento, conocimiento, experiencia y sabiduría para hacer un gobierno que Arauca necesita, asimismo construir una era de cambios sin nada por la inclusión y justicia social para que el departamento se encruste en red del Plan Nacional de Desarrollo sin duda con la fuerza de la unidad de todos y todas seremos territorio potencial para la vida, la paz, la reconciliación e integración de los habitantes del Piedemonte y la sabana. El comunicado finaliza, invitamos a los ciudadanos y ciudadanas que aún no han escrito su cédula ante la registraduría a escribirla para votar masivamente el próximo 29 de octubre por la propuesta del cambio para Arauca al tiempo que invitamos a las demás fuerzas políticas y sociales que añoran la justicia social a una gran unidad por el buen vivir en territorio araucano. Bueno, no lo olviden, somos el pacto histórico, la coalición que llevó a Gustavo Francisco Petro Urrego a la presidencia. Arauquita, junio 26 del 2023. Aquí están todos los partidos, el pueblo, el PDG, hasta la USO, Colombia Humana, UP. Bueno, este es el comunicado donde le dan el respaldo al pacto, el pacto histórico, ajá en el departamento, a Manuel Calderón a la gobernación, pero ahora toca esperar el aval, ¿no? El aval que lo entregue el gobierno nacional. También hubo movimiento en el Partido Liberal Colombiano, el candidato Renzo Martínez y la candidata Ellana Galeano se reunieron con las personas o el listado que integran la lista al Consejo del municipio de Arauca por el Partido Liberal Colombiano. Hasta el momento no hay aval, no sabemos qué está pasando, cuándo irán a entregar el aval al Partido Liberal Colombiano al Consejo. También estuvo allí el actual concejal Fernando Corce, quien aspira a la Asamblea Departamental para las próximas elecciones. Y también vimos, moviéndose a el precandidato a la alcaldía de Arauca, Dumar José Quintero, quien estuvo en varias partes, en diferentes sectores de Arauca, hablando con la comunidad, hablando con las personas, hablando con diferentes sectores del municipio de Arauca, con el fin de dar a conocer su propuesta. Y creo que esta semana ya le entregan el aval a Dumar Quintero. Aún no sabemos por qué partido, pero dice que ya lo tiene y que en cualquier momento lo dará a conocer. También pudimos observar a la actual diputada Mercedes Rincón Espinel en diferentes barrios, como dice ella, llegando con su arepa a la comunidad, a diferentes sectores. Mercedes Rincón aspira a la alcaldía de Arauca por el Partido Cambio Radical. Estamos viendo, a ver, cuándo le dan aval, cuándo nos da a conocer el respetivo por esta colectividad. Se vienen reuniendo con los directivos de Cambio Radical del Departamento de Arauca. También vimos movimiento por parte de algunos precandidatos a la Asamblea por el Partido de la U, moviéndose, buscando, llegando a la comunidad. También observamos a varios precandidatos a asambleas, consejos que se están moviendo por toda Arauca. Están llegando. Y vimos también al precandidato al Consejo de Arauca, al famoso Luis Coco Pérez, allí en el escenario deportivo de softball, hablando con los deportistas, dando a conocer su propuesta que tiene para el Consejo Municipal de Arauca. Esto se está calentando, se está poniendo bueno, como se dice, hay ya muchos precandidatos en diferentes municipios. Se agita la campaña política y eso que aún no se ha escrito, porque lo que nos decían la delegada es que hasta el momento no se ha escrito ningún candidato a ningún cargo público en la capital del Departamento de Arauca. Movimientos políticos que se están haciendo a esta hora de la mañana, también en diferentes sectores. Vemos que hay candidatos que se están moviendo en la Plaza de Mercado, se mueven al parque. También pudimos observar al candidato del Centro Democrático sobre un pronunciamiento de un rechazo por las alteraciones de orden público. Hemos visto que se mueve, se está moviendo aquí en Arauca con su equipo, con Luis Emilio Tobar, el popular Pato, también el doctor Frey Forero que aspira a la alcaldía de Arauca. Bueno, se están moviendo todos los precandidatos y candidatos con el tema de la parte política que se está, como se dice, moviendo para que dar a conocer sus propuestas. También hemos visto que hay muchas personas jóvenes que quieren llegar a la Asamblea Departamental. Entonces, eso se está mostrando en diferentes parte del Departamento de Arauca, personas araucanas que quieren llegar a la Asamblea Departamental, personas profesionales que esta vez sí quieren trabajar por la región, que es lo que más necesita la comunidad del Departamento de Arauca. Y a esta hora de la mañana, pues tenemos un precandidato a la Asamblea Departamental, un joven araucano, netamente araucano, que eso sí es netamente araucano, aspiró al Consejo las elecciones pasadas, lamentablemente no le alcanzó, pero esta vez quiere llegar a la Asamblea Departamental de Arauca. Es el abogado araucano Leandro Cuadros, quien aspira a la Asamblea Departamental de Arauca. Creo que está escrito en el partido de la U, pero sería mejor que él mismo nos diera a conocer por qué partido ya está escrito, cuándo puede obtener aval y cómo se viene moviendo para obtener votos en Arauca, porque dicen que esta vez ha sido, esta va a ser una de las campañas más difíciles para conquistar los votos. Muy buenos días. Buenos días, Carlos. Buenos días a todo su equipo de trabajo y buenos días a todas las personas que en este momento nos escuchan y los siguen a través de las redes sociales. Sí, Carlos, pues bien lo has dicho. Estoy de precandidato a la Asamblea del Departamento de Arauca. Me encuentro ya inscrito formalmente por el partido de la U. Estamos esperando las directrices del partido en los próximos días que dará a conocer los avales de los precandidatos que vamos a ser parte de la lista en todo el departamento. Bueno, Leonardo, algo que todo el mundo se pregunta, bueno, ¿cómo se están moviendo ustedes en la parte política? Primero porque el partido de la U, pues hasta el momento no ha definido si va a tener candidato a la alcaldía o a la gobernación de Arauca. ¿Qué se sabe, Leonardo? Bueno, parece que hemos perdido comunicación. Vamos a tratar otra vez de comunicarnos con Leonardo Cuadro para... Vamos a tratar de comunicarnos nuevamente con Leonardo Cuadro para que nos dé a conocer... Es que ha estado molestando mucho durante estos días la parte de comunicación. Ha estado molestando mucho la parte de comunicación en el departamento de Arauca. Leonardo, lo que... Antes de cortarse la comunicación, la pregunta era que hasta el momento pues se desconoce si el partido de la U va a tener candidato a la alcaldía o va a tener candidato a la gobernación. ¿Cómo se está trabajando esta campaña? ¿Ustedes como precandidatos a la Asamblea Departamental o hasta el momento van a hacer un tipo de coalición con otros partidos? Carlos, mira, bueno, para continuar con lo que estábamos hablando, se nos cortó la comunicación. El partido de la U, lo que conozco por parte de las directivas, es que han hecho un ejercicio y han logrado hacer unos acercamientos con algunas personas que han tenido la intención de ser avalados por el partido de la U a los diferentes cargos de elección popular, llámese gobernación, alcaldía. Y también se ha notado la intención de que algunas personas también están con el interés de ser coavalados por el partido de la U. Yo creo que este tema, las directivas lo están analizando muy bien, lo están mirando con detalle y esperemos que el resultado sea el mejor en el tema de los avales y los coavales que se puedan dar en este ejercicio político que está comenzando. Leonardo, ya, o sea, la lista de la Asamblea ya está conformada o hay más de 11, están esperando a ver cómo deciden, porque usted sabe que una lista de la Asamblea Departamental hay que tener, como dice, tigres de tigres debido a que se necesitan jalar votos. La lista de la Asamblea al momento ya está conformada. Hay varias opciones. Las directivas regionales están determinando cuáles son esos posibles candidatos a futuro que van a ser parte de la lista. Esperemos que en el partido de la U contemos con ese respaldo y con ese aval que estamos solicitando, ¿no?, por esta colectividad. Carlos, recuerda que Leonardo Cuadros Cisneros hace cuatro años participó por el partido Cambio Radical al Consejo del municipio de Arauca, que en esa oportunidad logré sacar aproximadamente 655 votos y que se hizo un trabajo en todo el municipio para lograr esta importante votación. Ya sabemos que en Arauca es difícil por la cantidad de candidatos al consejo que se presentan y por la cantidad de personas que hacen un trabajo serio y responsable para llegar a los diferentes cargos de elección popular. En esa oportunidad no logro llegar al consejo por este partido. Era una lista bien fuerte. Había bastante movimiento, pero se hizo un buen ejercicio y durante estos cuatro años he logrado seguir trabajando por mi municipio y obviamente acudir a otros municipios a los que frecuento muy seguido. Entonces considero que el trabajo se está haciendo, que se está haciendo un trabajo responsable y serio para presentar mi nombre en esta oportunidad a la Asamblea del Departamento de Arauca. Yo soy una persona que llevo más de 14 años trabajando por lograr abrirme este espacio con seriedad, con responsabilidad, con argumentos, hablando claro. Me caracterizo siempre por ser una persona con carácter y decir las cosas como las pienso y con base a lo que vemos a diario en nuestro departamento y en nuestro municipio. Eso le iba a preguntar yo, Leonardo. Usted siempre ha sido de esa colectividad de Cambio Radical y de un momento a otro toma la decisión de irse a otro partido. ¿Por qué lo toma? ¿No les abrieron bien las puertas? ¿O por qué toma la decisión de abandonar Cambio Radical e ingresar al partido de la U? Bueno, Carlos, esa fue una decisión, la verdad, difícil de tomar. Le quiero recordar a toda la gente que durante toda la trayectoria de Cambio Radical en el departamento estuve acompañando los diferentes procesos políticos. En algunas oportunidades se lograron éxitos electorales importantes, se ganaron gobernaciones, alcaldías, asambleas, consejos. Pero después de permanecer un poco más de 15 años en el Cambio Radical, tomé la decisión de apartarme de esta colectividad porque no encontré las garantías necesarias, Carlos, para colocar mi nombre por esa colectividad, esta vez a la asamblea del departamento. No es una mentira que el partido Cambio Radical y algunos de los dirigentes que hoy hacen parte y lideran los procesos dentro de esa colectividad han apartado y no han tenido a la militancia y a esa gran parte de líderes que apoyamos en su momento los diferentes procesos. Entonces, tomé la decisión con mi equipo de trabajo, con algunos amigos que hacen parte y que duraron años en el Cambio Radical y tomamos la decisión en conjunto de retirarnos del partido. Carlos, donde uno no encuentra las garantías, donde uno no ve que hay esa hermandad y la verdad sea dicha, uno se cansa de empujar procesos, pero no me fui tenido en cuenta de manera seria y responsable nunca por las directivas del partido. Entonces, decidí dar un paso al costado y abrirme un nuevo camino con todas las posibilidades. Bueno, Leonardo, uno de los que hemos visto varios videos del candidato a la gobernación Renzo Martínez, lo hemos visto con usted, o sea, ¿el partido de la U tiene como más afines hacia el partido liberal o hay que esperar que deciden a nivel nacional? Hay que esperar que se divide a nivel nacional y a nivel regional, Carlos. Con el ingeniero Renzo nos une una profunda amistad, somos amigos, conocidos desde hace un año, soy fiel seguidor de su proceso, el que ha liderado, el que lideró en el municipio de Arauquita y en el que está liderando actualmente por el tema de la gobernación de Arauca, ya será el partido de la U quien decida si él es la persona elegida para tener ese poaval. Ya hace días atrás se anunció que está avalado oficialmente por el partido liberal, pero creo que es un tema a esperar en este mes, muy seguramente se vendrán muchas noticias y se darán a conocer en su momento a los medios de comunicación regional. Bueno, Leonardo, ¿y cómo avanza su campaña, su precandidatura? ¿Ya ha visitado varios municipios del departamento? Sí, Carlos, es un trabajo que he venido haciendo desde hace ya un poco más de un año. Hacia el año pasado, comenzando el año, tomé la decisión, junto con mi familia, de presentar mi nombre al departamento de Arauca para la asamblea del departamento. Desde el momento en que mi familia me apoya y mis amigos más cercanos y mis amigos políticos más cercanos me apoyan en esa situación. Tomo la decisión de una vez de empezar un trabajo, un trabajo por cada uno de los municipios y especialmente en mi municipio de Arauca, que es al cual me debo, y en el cual ya me he hecho contar. Aquí, gracias a Dios, Carlos, cuento con un respaldo importante y ese respaldo se ha venido canalizando y lo hemos venido trabajando. Puedo decir hoy que, como precandidato por el partido de la U, ya he visitado todos los sectores del municipio de Arauca, todas las comunas, la mayoría de los barrios, he hecho acercamientos importantes. Me han recibido muy bien, muy bien, y eso tengo que decirlo. Primero, porque soy un candidato que presenta como una opción nueva y diferente, Carlos. La gente en Arauca está cansada de la misma política tradicional y de que cada cuatro años están eligiendo las mismas personas a los mismos cargos de elección popular. La gente en Arauca quiere renovación, quiere gente nueva, quiere gente que llegue a aportar y quiere que la política cambie en Arauca y eso es un sentir, eso es un sentir en todo departamento y en especial en nuestro municipio de Arauca. Entonces, eso me ha permitido que a donde he llegado a los diferentes sectores me han recibido bien, me han escuchado y puedo decirlo que estoy logrando sumar positivamente en muchos sectores en los que en el pasado no conté con el respaldo, pero que hoy me han dicho, Leonardo, queremos una persona nueva, vemos que usted lleva años trabajando y que ese trabajo no lo ha dejado y eso nos motiva a decirle que esta vez lo vamos a acompañar en su proceso a la Asamblea del Departamento de Arauca. Leonardo, por último, ¿cuándo se podría conocer el aval de la lista de la Asamblea por la U? Yo creo que, Carlos, eso está próximo a conocerse. Tengo entendido que van a salir primero una primera lista de avales de las diferentes candidaturas a los municipios del departamento para el tema de las alcaldías. Se escuchan de muy buenos nombres en los diferentes municipios. ya creo que la U en este cambio que hizo, en este giro que hizo para estas elecciones de este año con una nueva presidencia en cabeza de Nasser Cruz y de todo ese equipo que está ahí detrás de él, ha tomado unas buenas decisiones. En los próximos días se conocerán nombres importantes y relevantes a las diferentes alcaldías y muy seguramente dependemos también el nombre del aval a la gobernación del departamento. Y posteriormente pues se conocerá la lista a la Asamblea del departamento que también puedo adelantarles que es una lista importante y fuerte con diferentes dirigentes políticos del departamento donde se ha logrado que la mayoría de los municipios tengan su representación en esa lista a la Asamblea y estamos trabajando para eso. En el partido de la U estamos unidos por la gente y eso se debe dar a conocer. Bueno, Leonardo Cuadros, muchas gracias por aceptar la invitación a la sección La Clave Política y le deseamos mucho éxito en esta campaña o en este proyecto político. Muchas gracias a usted, Carlos, muchas gracias a todas las personas que nos miran y nos escuchan en este momento. Un abrazo para todos, les deseo un feliz día y ahí seguiremos hablando del tema. Bueno, ahí está Leonardo Cuadros, precandidato a la Asamblea Departamental por el partido de la U, pues hablando de su campaña, su proceso, cómo avanza y que está a la espera de los avales que entregue esta colectividad. Estaremos atentos cómo se está moviendo la política en el departamento de Arauca. También creo, si no estoy mal, hoy o mañana va a haber pronunciamiento por parte del diputado Arauca, Juan Alfredo Cuenza, para decidir si renuncia o no renuncia. La que sí ya confirmó la renuncia del Partido Liberal Colombiano fue Luz Estela Cuenza, quien solicitó avala a la gobernación de Arauca. Nos han podido informar, aún no está confirmado, que ella va a ser candidata a la gobernación de Arauca. Estamos esperando por qué partido y esperaremos a ver qué pronunciamiento va a hacer el diputado Arauca, Juan Alfredo Cuenza, sobre la negación del aval por el Partido Liberal Colombiano. Si renuncia, si se va del Partido Liberal, qué candidatura apoyaría a la alcaldía. Se habla que está muy cerca de Mercedes Rincón. También se habla que está muy cerca de William Paul León. Esperaremos a ver qué pasa, cómo amanece mañana la política en el departamento de Arauca. Hasta aquí la sección La Clave Política a través de la Agenda Informativa y Noticias La Lupa Araucana.